En una fosa común, en la memoria del olvido Quieren borrar tu nombre como si no hubieses existido Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tus hijos Pero no pudieron cegar la dignidad Como principio de todos los hombres y mujeres En huesos se han convertido Vamos a dar inicio al acto homenaje A las víctimas de la represión franquista Mirad, esto lo venimos realizando Este año será el tercero En el 2012 lo organizó la agrupación socialista de Villafranca El segundo, en el 2013, ya lo organizó el ayuntamiento Porque recordaréis que el alcalde de Villafranca Tomó el compromiso de realizar un memorial Una vez que se habían realizado durante años, largos años La lista de personas que habían sido represaliadas Y asesinadas en Villafranca de los Barros Y que, bueno, pues a través de esa investigación Y la abortación de los familiares Pues se consiguió una lista de más de 300 personas Y que todavía aún quedan por reflejar y reseñar en ese memorial Pues algún centenar más, quizás De personas desaparecidas de Villafranca de los Barros En esta ocasión también, del día de hoy Hemos invitado Primero al presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura Que nos acompaña siempre en este acto Y ahora en esa conversación que hemos tenido previamente Me comentaba Que teníamos que seguir haciéndolo Año a año Y él, pues muy amablemente Como presidente de esa asociación Pues nos va a acompañar en estos actos en cuanto pueda En segundo lugar, también Yo quiero agradecerle a Cayetano Ibarra Barroso El hecho que Muy amablemente Se haya trasladado de Fuente de Canto Para poder estar con nosotros Cayetano lleva muchos años trabajando en la Memoria Histórica Es una persona muy cercana Campechana, muy amable Fue Alcalde de Fuente de Canto Doce años Y además también Diputado De la Diputación Provincial durante ocho Durante este tiempo Ha sido coordinador Del proyecto de la recuperación de la Memoria Histórica En Extremadura Ha publicado Varios libros y ponencias y conferencias Ha dado Sobre el tema de la represión En Extremadura Y también es el encargado De la investigación Y de llevar todos Los procedimientos y procesos Para la exhumación de Fosa Así que muchas gracias Cayetano Por tu presencia Y también tengo que agradecer Muy Efusivamente La presencia siempre Del alcalde de Villafranca Primero porque Nos facilita El hecho de poder Realizar este acto aquí Para hacer un homenaje Y también estar acompañando A las víctimas A los familiares Perdón De las víctimas Que sufrieron la represión Aquí en Villafranca Yo solamente quiero agradeceros De verdad vuestra asistencia El hecho de que cada año Pues nos presentemos aquí Dice mucho De nuestro sentimiento A favor de la recuperación De la memoria Pero me gustaría también decir Que no es nuevo Lo que estamos haciendo Ya Desde el primer gobierno socialista Por eso Mi En fin Mi gratitud siempre Al alcalde de Villafranca Se empezó a trabajar aquí Cuando no se hablaba de memoria Ya aquí en Villafranca De los barros Se trabajaba en el recuerdo Recuerdo que quedó muy patente En el monumento Inicial que se hizo Aquí en este cementerio municipal Trasladando Los restos De esas víctimas A esta Parterra que hay aquí Y con este monumento Que se dirigió precisamente El primero de mayo De 1986 Por eso Me gusta decir Claramente Que aquí sí Que se trabajaba ya En el recuerdo Y se estaba al pie De las familias Que sufrieron Esa represión No solamente Que en mucho Las personas que fueron asesinadas Sino también Aquellas familias Que sufrieron Pues el estigma De haber tenido Unos ideales En favor de un Regimen democrático Como el que significó La segunda república española Murieron Por la libertad Por la democracia Y ahora Después de De tantos años De vivir En democracia Y ahora que está Entera de juicio ¿Verdad? Cuando se habla De nuestro régimen democrático Es cuando hay que hablar ahora De que a la democracia Cuando está en crisis Se combate con más democracia Y no con populismo Con intentar Realizar otro tipo de acciones Sino que hay que encontrar Espacios para la democracia Y la regeneración Y así que la democracia Se combate Con más democracia Muchas gracias Y voy a dar la palabra A José Manuel Corbacho Palacios Que es presidente De la Asociación Para la Recuperación De la Memoria Histórica De Extremadura Muchas gracias En primer lugar Como no podía ser De otra manera Agradecer a todos vosotros La asistencia A un año más A este acto De reconocimiento Y homenaje Teatros públicos De los centros Y homenaje Y también por supuesto Agradecer La invitación Que amablemente Ha cursado La agrupación Socialista Del Partido Socialista Obrero Español De Villafranca De Los Barros Para contar con la presencia De nuestra asociación En la persona De su presidente Que es quien Les habla Y remarcar también Como suscribiendo Las palabras Que Andrés Hace un momento Ha pronunciado Resaltar también La presencia De Ramón Ropero El alcalde De Villafranca De Los Barros Puesto que siempre Hemos mantenido Y hemos defendido Que una parte fundamental De estos actos De memoria Es precisamente Ese reconocimiento Público y social Que debe Debe estar Encarnado Precisamente En la presencia De los representantes Públicos Del pueblo Y que mejor Que este tipo De actos Cuente con el apoyo Con el respaldo Y la presencia Y el acompañamiento Del presidente De la corporación Del alcalde De la localidad Efectivamente En el año 2012 Estuvimos aquí Por primera vez Y en aquel día Cuando Pues en mi intervención Emplacé Al ayuntamiento A la corporación En el equipo de gobierno En la persona De su alcalde A que el 2012 Fuera el último año En el que Nos reunimos aquí Sin la existencia De un memorial Que recogiera Al menos Todos los nombres Que se hayan podido Contrastar Mediante la investigación Historiográfica En Villafranca De Los Barros Que ha sido Importante Y por importantes Historiadores De ellos Pues nacidos En Villafranca De Los Barros Ese compromiso Fue recogido Ese mismo día Y en menos de un año Ese memorial Fue una realidad Y el año pasado Ya 2013 Pudimos concentrarnos aquí Para inaugurar Este precioso memorial Que cuenta esta localidad Con los nombres Y a los efectos De que todo el pueblo De que todo el pueblo Tenga también Conocimiento Y reconocimiento Perpetuo De este De este Homenaje Decía José Saramago Que somos la memoria Que tenemos Y la responsabilidad Que asumimos Sin memoria No existimos Y sin responsabilidad Quizás No merezcamos Existir Creo que estas palabras Resumen Resumen Lo que un acto Como este Puede Y debe Significar También asimismo Es un honor Para mí Compartir también Tribuna Con Cayetano Ibarra Coordinador Del PREMEX De la Junta de Extremadura Durante muchos años Y con el que Hemos mantenido Estrecha colaboración A lo largo De todos estos años Y que esperamos Que la podamos seguir Manteniendo En el futuro Quisiera También En el día de hoy Recordar Por ejemplo Que el próximo viernes 31 de octubre Vence El plazo De 90 días Que el grupo De trabajo Sobre desapariciones forzadas De Naciones Unidas Le ha dado Al gobierno De Mariano Rajoy Para que presente Ante Naciones Unidas Un cronograma En el que indique Qué medidas va a llevar a cabo Para implementar Sus recomendaciones En qué medidas Se va a asistir A los familiares De las víctimas Del franquismo Y las fechas En que tenga previsto Concluir el cumplimiento De esas recomendaciones Por parte de Naciones Unidas Dicho emplazamiento Público internacional Promovido por los informes De los relatores De Naciones Unidas Que han estado en España Tanto en el 2013 Como en el 2014 Debiera haber movilizado Según pensamos Por sí mismo Ya todos los resortes Políticos y jurídicos Del Estado Del gobierno de España Para poner fin Ya A esta larguísima Situación histórica De olvido Y de justicia Que aún En parte Se sigue Manteniendo Para con las víctimas Del franquismo Nos corresponde De nuevo A las asociaciones A los familiares De las víctimas Y a todos los colectivos Defensores De la memoria democrática Y republicana Volver a reclamar Que por parte Del gobierno De España Se ponga término A ese silencio Oficial Y que no se permite Más tiempo Esta impunidad Los obstáculos Interpuestos Por el actual Gobierno español En la vía De la verdad La justicia Y la reparación Como hubiera procedido En función del derecho Internacional Son de sobras Conocidos Pero en resumen Han venido A sintetizarse En negar La existencia De crímenes Internacionales Cometidos en España Por el franquismo Y por tanto En negar De forma cínica La existencia De decenas De miles De víctimas Del franquismo Algunas de ellas Aún en pleno siglo XXI Desaparecidas Y sin haber podido Recuperar Sus restos Todavía esparcidos En fosas Y cunetas Y en eso Desgraciadamente Extremadura Ocupa Un triste lugar En la historia Contemporánea De nuestro En nuestro país Por ello Y dado que aún Estamos en el plazo De tiempo Histado por la ONU Hemos La plataforma De asociaciones De memoria histórica De todo el Estado Hemos venido A exigir Públicamente Al gobierno de España Y de las cortes Generales Para que tomen En consideración Esas recomendaciones Ratificadas por el Consejo de Derechos Humanos De las Naciones Unidas Y que en el plazo De tiempo Establecido Se dé Cumplida respuesta A la aplicación De sus Recomendaciones Así como Que en todo caso Las cortes Generales Promuevan Tal y como le ha solicitado Ese comité Una comisión Para la verdad De investigación De los crímenes franquistas Contando para ello Con las víctimas Sus familiares Y las asociaciones Que se personen En dichos procedimientos Demandamos por ello El pleno reconocimiento De todas las víctimas Y el cumplimiento Como no podía ser De otra manera De las demandas Internacionales Y los protocolos Internacionales Suscritos Por el Estado Español Que no dejan Sino ser Propia legislación Del propio Estado Español Como muchos conocéis Nuestra asociación La Asociación Para la Comisión De la Moria Histórica De Extremadura Se constituyó allá Por el año 2002 Fue una de las primeras En constituirse En el Estado Español Y ha venido Canalizando Durante tres años En estrecha colaboración Con el PLEMES Desde el año 2003 La No sin dificultades Eso sí Pero Muchas de las legítimas Demandas De familiares De las víctimas Extremeñas Que aún Ignoran El paradero De sus seres Queridos Arrojados En fosas Y cunetas A lo largo Y ancho De nuestra De nuestra De nuestra Geografía Así como Hemos venido También Instando El reconocimiento Público y social Como por ejemplo Estamos haciendo hoy aquí A todos aquellos Que sufrieron ese castigo Por enfrentarse Al fascismo Y por defender La segunda república Indefinitiva Y en resumen Por defender Unos modelos Sociales Más justos Y más Y más Libres Si bien En la mayoría De los países Democráticos El conocimiento Del pasado Así como La reparación Injusticia Para con las víctimas En periodos Represivos Parecidos al nuestro Han llegado A ser parte Y cimiento Del propio sistema Democrático Por el contrario En España Es lamentablemente Paradigmático De lo que no Debe hacerse Que es pasar Del olvido A la impunidad Sin más Como un falso Sinónimo De esa pretendida Reconciliación En parte Consideramos Que la debilidad De nuestra democracia Tiene su raíz Precisamente En la impunidad De la dictadura Durante ese Llamado proceso De transición Que desgraciadamente Provocó El abandono De muchas De estas víctimas Y la ausencia Durante muchos años De unas verdaderas Políticas públicas De la memoria Que En realidad Han comprometido En cierto modo La propia calidad Democrática De nuestra sociedad Creo que debemos Zanjar ya la cuestión De una vez por todas Para afirmar Sin ambajes Que hablar de memoria histórica No supone En ningún momento Reabrir heridas Sino todo lo contrario Es una necesidad Del presente Para que podamos Afrontar El futuro Como pueblo Y por lo tanto Debemos asumir Ese pasado Pues no lograremos Una democracia plena Sin antes Reparar Y dignificar A todas Y cada una De las víctimas Del franquismo Es paradójico Que casi 40 años Después De la muerte Del dictador A pesar de lo avanzado En estos últimos años Como bien ha dicho Andrés Queda mucho por hacer Prueba de ello Son Esas Condundentes Conclusiones Del último informe Del grupo de trabajo Sobre desapariciones Forzadas De Del Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas Tras su última visita A nuestro país La ONU Vuelve a dar la razón A las víctimas Del franquismo Y vuelve a denunciar La situación De indefensión Y desamparo institucional Que con el actual gobierno Vienen sufriendo En pleno siglo XXI Familiares que como en el caso De los que hoy estáis aquí Nunca olvidasteis Quiero hacer una especial mención También a aquellas mujeres Que además de haber arrebatado De su lado A su ser querido A su esposo A su padre O a su hermano Sufrieron también Los abatales De aquellos duros días De plomo y venganza De la primera posguerra Y de la dictadura Ese tipo de mujeres Son las que en gran parte Han conservado y transmitido Durante años La memoria oral De los vencidos En nuestra tierra Y que lucharon además Sin descanso Durante toda su vida Por dignificar La memoria de los suyos Ellas Melecerán siempre Nuestro respeto Y nuestros recuerdos Y la de tantos miles De personas Que pagaron Con su vida Su lealtad Al régimen legítimo Republicano Y su defensa A unos ideales De igualdad Y de libertad Por otro lado Tampoco quiero dejar De recordar Igual que hice El año pasado Y aprovechando Que se encuentran Igualmente también El alcalde Con nosotros La propuesta Que formulamos El año pasado En nombre de nuestra asociación Para dedicar Una calle A Catalina Rivera Recio La maestra La maestra de Villafranca De los Barros Vilmente asesinada Por los fascistas En 1936 Como un homenaje En su nombre Extensible A todas aquellas maestras Republicanas De profesión Y de vocación Que trabajaron A través de la educación Para crear Una nueva concepción De la vida Y del mundo Liberada De influencias dogmáticas Que pudiera Obstaculizar El desarrollo De la conciencia Del pensamiento De los niños Y de las niñas Para ser ciudadanos Libres Un homenaje justo A aquellas maestras Republicanas Que pretendieron Que la educación Se convirtiera En una herramienta Imprescindible De emancipación Para todas Y todos En definitiva El proceso De recuperación De ese nuestro pasado Con actos como este Debe pues Contribuir A sentar Los cimientos De una nueva cultura Política Que superado Los temores Y los pactos De la transición Ya no acepte Sin más La impunidad Del franquismo Con nuestro silencio Pero siendo esto Importante No podemos dejar De ponerle rieve Que ello no es suficiente Pues son muchas Las demandas Que aún restan Por atender Sin el hervido Amparo institucional Del Estado Somos conscientes Que luchamos Contra poderosos obstáculos Entre ellos El principal El excesivo tiempo Transcurrido La palautina De desaparición De los protagonistas Directos Y esa falta De políticas públicas Por algunas administraciones En relación A la memoria Frente a ello Siempre hemos defendido Que sólo el conocimiento Riguroso de nuestro pasado El debate Y la reflexión Se podrá conseguir Que este proyecto Tan ambicioso Llegue a consolidarse En nuestra sociedad Es por ello Que la recuperación De una cultura Participativa Es el mejor Homenaje Que podemos hacer A todos aquellos Que dieron Su vida Por una sociedad Más justa Y más libre Debemos poder Reflexionar Para ensamblar Adecuadamente Recuerdos con historia Memoria con verdad Proceso en el que Todos tenemos La responsabilidad De contribuir A sentar Esos cimientos De esa nueva cultura Política Que superados Esos temores Ya pasados No acepte sin más Ese silencio Para las víctimas Y sus familiares Familiares Que al margen De ganar visibilidad Cada vez más En nuestra sociedad Después de tantos años Deben Tener tutelados Sus derechos Por todas Y cada una De las administraciones Públicas De nuestro país La memoria De todas estas personas Como en el caso De los convecinos A los que hoy Rendimos homenaje No necesita Desaclarización Alguna Únicamente Precisa De luz De verdad De justicia Y de reparación Esta en definitiva Es una historia Como la que podemos Desprender De todos los nombres Que ahí podemos leer Que nos hablan De sufrimiento Nos hablan de olvido De horror De silencio De miedo De muerte Y de muchas lágrimas Pero también Y sobre todo Es una historia Llena de dignidad De la dignidad Que nunca perdieron Quienes decidieron No olvidar Y luchar Sin descanso Por la memoria De todos aquellos A los que le fueron Arrebatadas Impulamente Sus vidas Y sus sueños Muchas gracias Yo con vuestro permiso Aparte de hablar Lo que quiero explicaros Voy a dirigirme Primeramente A las víctimas Voy a leer un poema Que he hecho Para la ocasión Me parece que primero Hay que dirigirse a ellos Todavía Tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañeros Por eso traigo Mejores flores Que unos versos de luto Recordar Que habéis vivido Aunque todavía duela Dibujar Aquel alma pasajera Aquel aura fresca Y viva Que emergía De vuestros cuerpos Deshojar Aquel dulce musical Que traíais Por las verdes veredas De aquellas florecientes Primaveras Recordar Aquel salto Matinal 14 de abril Del 1931 Aquel impulso De vuestro sueño Creativo y naciente Veros subidos Al galope De vuestra brava alegría Domada solo Por las riendas Febriles De vuestras propias venas Veros así Y no veros Para no recordarme Que soñabais La orilla sin navíos La tierra abierta En surcos Sin alambradas No veros así Para no desatarme Porque acaso La nube Que os raptó También la pretendan Mis ojos Traigo mejores flores Y aquí las deposito Y son aquellos niños Que tal vez Jugaran a ser santos Aquellos adolescentes Que caminaron Hacia el alba Aquellos hombres y mujeres Ahora eternos Que en la sombra Reposa Aquí las dejo Y tiemblo Y prendo Una lamparita Como un breve presagio De que hay algo que sigue De que fuisteis sembrados De que tal vez Ya ponen otra luz Y otros montes Y otros horizontes Vuestras sangres derramadas Como veis Aún tenemos Que hablar de muchas cosas Compañeros del alma Compañero Y muy cortito Lo voy a hacer Lo más rápidamente posible Cabe aquí Lo que voy a decir Primeramente Quiero contaros Cómo ha sido La evolución De una manera Muy sucinta Del proyecto De recuperación De la bebolia histórica En Extremadura Un proyecto Que ha sido Ejemplar En toda España En casi todas las regiones Envidiaban Y pedían además Que fuese así Que fuese la administración La que pusiera en marcha Un proyecto De recuperación De memoria histórica Y aquí en Extremadura Se hizo Con el apoyo De las instituciones El proyecto arranca En el 2003 Cuando El entonces Consejero de Cultura Francisco Muñoz Un socialista Me llama Y me pide Que ponga en marcha El El proyecto De recuperación De memoria histórica También me pidió Otro más Que también lo conseguimos Que fue crear El centro de flamenco En Extremadura Este Arranca Ya Con toda su fuerza En el 2004 Los primeros intentos De búsqueda de forzas Los iniciamos en el 2004 Tiene Tres fases Dependiendo De su financiación Porque en definitiva Lo que hacía falta Lo que hacía falta Era el dinero suficiente Para abrir las forzas Del 2004 Al 2007 La financiación Estaba a cargo De la Consejería de Cultura Convenios Con los ayuntamientos Tengo que decir Que gracias también Al apoyo Que en todo momento No solamente Del ente político Sino también De los administrativos Que allí estaban Y sobre todo De Agustín Sánchez Que estaba allí De secretario Que nos abrió El camino Para el tema De los convenios Con los ayuntamientos Conseguimos también Abrir fosas Con ese convenio La Consejería de Cultura Y la Consejería de Juventud Se unieron En un convenio Y pusieron en marcha Los campos de trabajo Y luego Las dos diputaciones Cáceres y Badajoz 2007-2011 El ministro de presidencia Va a subvencionar A grupos y asociaciones Familiares Va a dar dinero Para que abran las fosas A los familiares Los familiares O bien se lo encargaban A una empresa Como Aranzadi Que les cobraba el dinero Que necesitaban para ello Y se lo pagaban De la subvención Otros Pues buscaban Sus arqueólogos Pero los que Verdaderamente Creían y apoyaban Al proyecto De recuperación De la memoria histórica Recurrían a nosotros Y nosotros En su nombre Abríamos las fosas Se continúa Con el convenio Ayuntamiento Y Consejería Y el dinero Que el PREMES También tenía En su presupuesto Y la tercera fase Es el 2011 En el 2011 No quiero decir Lo que pasó Pero se retira La subvención De presidencia Se retira La subvención De la Consejería De Cultura Y se retira La subvención De la Diputación De Cáceres Que era solamente La Diputación De 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 Badajoz Y Como el convenio Tenía vigor Para hasta el 2013 Continuó funcionando Hasta el 2013 Hasta que Llega ese Ese momento Y el convenio Finaliza en el 2013 Y Y cuando llega La hora De preparar Los presupuestos No figuraba No figuraba Ningún dinero En los presupuestos Para la memoria histórica Recurrí A la oposición Al Partido Socialista Izquierda Unida Y el Prescres Que presentaron Una moción Y obligaron De alguna manera Por la fuerza De los votos A que el Partido Popular Financiara la memoria histórica Y la pusiera en marcha La financió Dotó La partida Presupuestaria Pero desde Enero Hasta este mismo día Que hablamos No se ha puesto en marcha Todavía Ese proyecto Nos han dicho que Es posible Que lo pongamos En el 2015 Porque la financiación De este año Está perdida Está perdida Por Por la laxitud Que se ha tenido En poner en marcha Ese proyecto Tengo que decir Que yo no sé Que ocurre Pero que esa Esa avidez Que había Antes Y que estaban Continuamente llamando Y obligando A que fuéramos A abrir las fosas Y a buscar Los restos De los desaparecidos Pues se ha amortiguado De tal manera Que yo creo Que no creen Que haya demanda En Extremadura Porque no les llega Y yo creo Que las asociaciones Y los grupos De familiares Tenían que hacer presión Para de alguna manera Decirles que sí Que está pendiente La recuperación De la memoria histórica Nosotros Hemos hecho 54 prospecciones Hemos hecho 16 exhumaciones 365 personas Que estaban tiradas En las cunetas Y en los campos Y en las minas Hemos sacado a la luz Se han hecho 10 análisis Con ADN Y Decir simplemente A título de curiosidad Que la UL Los últimos que hicimos Entre los años 2011 y 2012 Puebla de Alcocer 42 Fregenal de la Sierra 47 personas Que sacamos fuera Siempre he dicho Que las familias Y las asociaciones Deben ser La demanda Y que el proyecto De recuperación De la memoria histórica Es la respuesta Y o apuntalamos Esa respuesta O la memoria histórica Pues queda para eso Para hacer actos Para hablar Pero lo que Lo que verdaderamente Importa Es sacar Los restos De estas personas Y su memoria Porque el proyecto De la recuperación De la memoria histórica También investiga Porque no estamos Sacando huesos Estamos sacando huesos Con su historia Porque se les dio Muerte civil Y muerte física Porque muchos No nos guardamos Ningún muerto En la manga Sacamos Todos los que podamos sacar Tanto de un lado Como del otro Porque por los dos bandos Murieron Y por los dos bandos Hubo asesinatos Hay excepciones Aquí en Villafranca No matan a nadie Por ejemplo Pero Por parte de De los republicanos Pero Hay muertos Después del frente Y lógicamente Es que hubiera Una cruz de caído Quiero decir Que aquí hubo muertos Por los dos lados Pero lo que No me pueden negar Es que el tratamiento Que recibieron Esas víctimas No fueron los mismos No fueron los mismos Porque aquí Ha habido que ir Sacando poco a poco Los restos Cuando ha llegado el momento Traerlo a una fuerza común Hacerle un memorial Por fin el año pasado Ya se han conseguido Poner los nombres Pero desde cuando Hubo aquí Una cruz Que recordaba A los de un lado Solamente En la plaza del ayuntamiento Desde cuando están ahí Incluso Los que ayudaron a Franco Los musulmanes Que también merecen Ser recogidos Y ser dignificados Pero ¿Y los otros? Porque siempre hay que preguntar Por los otros Yo Quiero decir Que Cuando se dice Que se Que se abren heridas Cuando Se abren forzas Tengo que decir Que no Que abrir forzas Significa cerrar heridas ¿Cuántas veces Cuando le hemos entregado Los restos A una familia A una mujer Llena de años Nos ha dicho Hoy Termina para mí La guerra civil Y no tienen rencor Lo único que tienen Es dolor Y si se puede cerrar Esa herida Tenemos que trabajar Por ella Voy a terminar Con unas palabras De un historiador De aquí De Villafranca De un libro Que se llamaba De entre los pliegues De la memoria Que documentó Perfectamente Lo que sucedió Aquí En esos años Y que además Recogió Un listado Bastante importante De represaliados Voy a terminar Con estas frases Y con un Un poema breve Que yo también Quiero dejar En el aire Es una responsabilidad Social La que se tiene A la hora De aclarar Sucesos pasados A las generaciones Presentes Y venideras Para que estén Más unidas Y cohesionadas Que nunca Y por supuesto Para poder darles El homenaje De la verdad Sobre aquellos Acontecimientos A los que ya no están Pero que lo vieron Y de algún Otro modo Son responsables Y nos hacen responsables De esta transmisión Y de los hechos A través de la memoria Y de sus priegues Vencedores Y vencidos Izquierdas Y derechas Asesinos Y asesinados Agresores Y agredidos Culpables E inocentes Una España Y la otra Una Villafranca Y la otra José Antonio Soler Díaz Cacho Y parafraseándolo De alguna manera Recuerdo Un romance Que escribí Un poema Que escribí Hace muchos años Cuando todavía Ni siquiera soñaba yo Que me iba a dedicar Algún día A la memoria histórica Pero que de alguna manera Tenía siempre Uno de ese gusanillo Antes de mucho tiempo Antes de ir a la mili Pues hice un poema A la cruz de los caídos Que había en mi pueblo Y decía así Hay que escribir bien Los nombres Los de un lado Y los del otro Hay que decir Que la sangre Fue derramada Por todos Ni fue muy manso El azul Ni fue tan canalla El rojo Aquí no hay Ni buenos Ni malos Ni ellos Ni nosotros No miremos Esas cruces Como emblema De unos pocos Pues todos Eran iguales Hombres Como sois vosotros Hombres que sudaron pan En estos campos De plomo Y hombres que se han sembrado Como simiente En el polvo Salgamos pues A la calle Con la cabeza En los hombros Nosotros somos El fruto Del muerto azul Y del rojo Ya nada importa El color Luchemos todos Por todos Gracias Desde luego Una vez más Un abrazo fraternal A todos los familiares Que hoy se encuentran Entre nosotros Y a los que Con el permiso De todos los asistentes Mis palabras Irán especialmente Dirigidas También A lo largo del año Muchos De los familiares De los aquí Enterrados E inscritos En esa En ese memorial Han llamado Al ayuntamiento Han escrito Agradeciéndonos El que hubiéramos Puesto Este memorial Y a todos Le hemos dicho Que era algo Que realmente Había que hacer Y que lo hemos hecho Con mucho gusto Y mucho respeto Para todas las víctimas También ha habido Una familia Que nos decía Que borráramos El nombre De su madre Yo estoy convencido De que si esa señora Tuviera la oportunidad De vivir hoy Les gustaría estar Con el resto De personas Que vieron Vilmente Su vida Terminada De la manera En que terminaron Todos ellos Quiero agradecer La presencia Una vez más Entre nosotros De José Manuel Corbacho Amigo José Manuel Presidente de la Asociación Para la Recuperación De la Memoria Histórica De Extremadura Comprometido siempre Con este acto Y con todos los actos Que se le invitan Y por su predisposición Siempre con nosotros Cada vez que le hemos llamado Hoy nos acompaña también Un amigo Un amigo de hace muchos años Cayetana Ibarra Barroso Hemos compartido Buenos momentos Y otros menos buenos Pero han sido más Los buenos Que los menos buenos Alcalde De Fuentes de Canto Natural De esa Preciosa ciudad Y Ciudad a la que dedicó 12 años de su vida Bueno, muchos más años Pero 12 años Como presidente Como alcalde Presidente del Ayuntamiento Y también estuvo Con nosotros En la Diputación De Badajoz Durante dos legislaturas Cayetano Ya lo habéis visto Es una persona Inquieta Estudiosa Trabajadora Y además Una persona entrañable Con su trabajo Ha contribuido Entrañablemente Y notablemente Al conocimiento De los hechos Sucedidos en Extremadura En el 36 Y asentar las bases De la memoria histórica Como coordinador Del proyecto De recuperación De la misma Que deseo Adquiera un nuevo impulso Para el estudio Y la investigación Estoy convencido Compañero Cayetano Que a partir del 24 De mayo del 2015 Eso será posible José Manuel Estoy convencido De ello también No quiero Olvidar Y quiero citarle Expresamente A mi amigo Y compañero Andrés Moriano Quiero agradecerle Públicamente Su trabajo Su dedicación Su empeño Para que estos actos Se hagan anualmente Gracias a ese esfuerzo Que día a día Lleva adelante Les puedo asegurar A ustedes Que me siento Tremendamente Respaldado Desde la dirección Del Partido Socialista Obrero Español En Villafranca Y por eso Querido Andrés Mi reconocimiento Público Porque seguro Que después De estos tres años Será imparable El que anualmente Desde el Partido Socialista Obrero Español Se le siga Haciendo un homenaje A los que nos dejaron Víctimas De La represión Franquista Lo que hoy nos mueve Igual que cada año Asistir a este homenaje Se resume muy bien En las palabras Del escritor portugués Desafortunadamente Ya fallecido José Salamago Sobre el cartel Anunciador De este acto homenaje Cartel que además Recrea el Guernica de Picasso Que expresa La gran tragedia De la represión Y la guerra Aparecen unas palabras Del gran escritor Y premio Nobel De literatura Absolutamente acertadas Y que remueven Conciencia Para concitar Un acuerdo Un compromiso Palabras Que pronunció En 2005 Y que son estas Hay que recuperar Mantener Y transmitir La memoria histórica La memoria histórica Porque se empieza Por el olvido Y se termina En la indiferencia Por eso Anualmente Nos decidimos A organizar Y a participar En este acto Comprometido A edificar Una sociedad Sobre el conocimiento De su historia Sobre valores Sobre valores Universales De garantías De derechos Del hombre Y de la mujer Y la búsqueda Del porvenir De un futuro Para todos En libertad E igualdad Y democracia Como bien decía Andrés Cuanto Más meneos Le dan a la democracia Nosotros queremos Más democracia Queremos sustentar En la justicia Que mida Todas las personas Por igual Y que tenga El sentido Además De la igualdad De oportunidades Considerando Que todas las personas Por el hecho De serlo Tienen el derecho A vivir Dignamente Todas Sin excepción Ni exclusión Saramago Como dije Anteriormente Obtuvo el premio Nobel En 1998 Y reconocía A la academia Sueca En el En el Su habilidad Para Volver Volver Comprensible Una realidad Uidiza Con parábolas Sostenidas Por la imaginación La compasión Y la ironía En su discurso De aceptación Del Nobel El gran escritor Portugués Tan hermanado Con España Se refería A la vida De sus abuelos Sus abuelos Llevaban En el campo Una vida humilde Una vida sacrificada Carente De comodidades Y que a pesar De no saber Ni leer Ni escribir Los consideraba Las personas Más sabias Del mundo Saramago Ensalzaba Las viviendas Las vivencias Inigualables E incomparables De una vida Enraizada En el campo Llenas de dificultades Y de penalidades De sufrimiento Sí Pero Única de sensaciones Y de experiencia Y de sabidurías Quedan En el campo El sol La lluvia Los animales Que evocan Lo central Del ser humano Su abuela Le decía El mundo Es tan bonito Y yo Tengo tanta pena De morir No decía Tengo miedo A morir Sino Tengo Tanta pena De morir Porque Había ella Comprendido A pesar De la escasez Y el trabajo Inmenso A pesar De tanta miseria Lo que representa La belleza De la vida Como si fuera Por revelación De las verdades Que no son esenciales Por eso No hay peor calamidad Que pueda sufrir Una nación Un pueblo Que esta De que sus hombres Y mujeres Se les arrebate Violentamente La vida Y mucho más Cuando se ha sabido Cuando se ha tomado Conciencia Cuando se ha comprendido Enteramente Que la vida Es digna De ser vivida Por sí misma Porque merece La pena Y por justicia En mejores condiciones En condiciones De igualdad De justicia social De avance De progreso De paz Y de libertad Esto es Lo que defendemos Y pensamos Los socialistas Por eso también Todos los que aquí Nos congregamos Somos Muy consciente Que somos Lo que somos Por lo que hacemos Y por todo aquello Que recordamos Y que no olvidamos Si la vida Merece ser vivida Dignamente Porque así debería ser Naturalmente Lo catastrófico Es haber tenido Que dar la vida Por ello Las vidas Sesjadas Arrebatadas brutalmente Han de estar siempre En nuestro imaginario Y nuestro deber Libremente asumido Como ciudadanos Como ciudadanos De bien Es recordarlo Para siempre La vida Es para vivirla Y para vivirla Con dignidad Aquí está construido Para siempre Conjurado el olvido Este monumento Y las lápidas Con los nombres De hombres y mujeres Que fueron asesinadas Víctimas De la insurrección militar Que acabó Con la segunda República española Un régimen Democrático Y de libertades Bien sabemos Que la historia Se escribe A posteriores Los hechos Se narran Después de lo sucedido Así que la historia Es la forma Que damos Después A lo que pasó De ahí Nuestra defensa Por la verdadera historia De nuestro empeño Por la recuperación De la memoria histórica De nuestra denuncia Firme del fraude Y de la tergiversación De los hechos Que pretenden Suplantar la realidad De aquellos Que en verdad Sucedió Por un sucedáneo De verdad Que pueda justificar La barbarie La intolerancia Y el crimen Por tanto daño causado Por la represión Ejercida Sobre tantos inocentes Es En fin Nuestra lucha Contra la gran mentira Que intenta legitimar Falseando el hecho histórico Un régimen dictatorial Nacido ilegalmente Y mantenido Durante cerca de 40 años Convirtiendo a este país En una gran cárcel Donde el ejercicio Del pensamiento libre Estaba prohibido Y penado Hasta con la muerte Es justo recordar Buscar el sentido De ese patrimonio común Que existe En nuestro imaginario Colectivo Para no dejar Que se pierda Sino que Antes al contrario Pase de generación En generación Conocer Saber Y no olvidar Esa será La mejor Herencia Que leguemos Todo lo que se proponga Para reparar El daño causado Toda iniciativa Que se emprenda En pro de la memoria histórica En su recuperación Debe apuntar A un objetivo Tan básico Como justo Y consecuente La preservación De la dignidad Del honor De las víctimas Y de sus familiares Del anuncio Realizado Por el presidente De la Junta de Extremadura Por el que Las mujeres Que vivieron La guerra Y la posguerra Mayores de 75 años Tendrían una paga De 300 euros No parece que sea En boca de expertos Y gente especializada Una medida Fundada En la dignidad Justicia Y memoria histórica Sino más bien Como todo lo que hace Monago Un arrebato Populista Presidente Monago Nosotros decimos Bien alto Y bien claro Que la dignidad Y el honor No se compran Por 300 euros Mensuales En cambio En Extremadura Hoy Están paralizadas Las ayudas destinadas Al estudio Y al trabajo De campo Para la exhumación De cadáveres Que todavía Yacen En nuestros campos En las cunetas Y en algunos sitios Desafortunadamente Todavía ignorados Hemos De poner distancia Con aquellos Que piensan Que todo se compra Y que todo Tiene un precio Hay anuncios Que son un insulto Y más Cuando al final Se desdibujan Porque no han sido más Que titulares Para Periódicos Y cabeceras De noticiario Por último A todos los que de verdad Sentís los valores Que hoy aquí defendemos A todos los que honráis A vuestros seres queridos A todos los que en solidaridad Estéis aquí Hoy reunidos Os agradezco De corazón Vuestra presencia Y vuestra participación Diaria Me vais a permitir Agradecer de nuevo Al secretario general De mi partido Y a toda su ejecutiva El apoyo Y el aliento Que diariamente Sentimos los compañeros Del gobierno socialista Del ayuntamiento Para trabajar Por los ciudadanos De Villafranca Gracias Andrés Por ese saber hacer Y por ese apoyo Siempre Desde la dirección Del partido socialista Obrero español Y dejadme que os diga Con toda la emoción Que me embarga Que me siento satisfecho Porque sé que vuestros corazones Y en vuestra memoria Predurarán El recuerdo El recuerdo Y el homenaje A las víctimas De la represión Francista Y que siempre Estaréis dispuestos A defender Los valores Y principios Inmutables Que acompañarán A las personas Que busquen La felicidad Y un mundo Mejor para todos Ahora Y en el futuro Salud Salud Campeñeros Salud Compañeras Buenos días Y muchas gracias A todos Por vuestra presencia Gracias. 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 Gracias.